Me encuentro aquí en el Estado de México, en las Cierras Prometidas del Estado de México, dicen por ahí, y vean dónde estoy. A ver si adivinan. Vamos a ver un pequeño recorrido aquí por el Parque de las Maquetas. Para que lo conozcan, está aquí, creo que es Naucalpan. Ahí les voy a dejar la dirección en la descripción. Y bueno, vamos a conocer. Ahí está el Tad Mahal. Son maquetitas, vean ahí el tamaño de Kari. Está el Cristo de... Cristo de Brasil. Ay, perdón por la tembladera de cámara, pero... Hoy no vino la GoPro, se quedó en casa. Sudamérica del Cristo. Corcovado se llama. Aquí está Tad Mahal. Los monumentos del mundo, sí. Allá está... Petra. Qué bonito está. Ahí está Petra. Que no se diga que no visite Petra. Acá está Machu Picchu. Saludos para mis amigos peruanos. Ahí este... Ahora que vayamos, les mandamos unas palomitas. Y aquí está el imponente Coliseo Romano. Como en la película Gladiador, vean. No, pero el tamaño es impresionante. Tienen que venir, eh. La verdad está... Me apantalló. Me apantalló esto. Es el Tad Mahal de allá de... De Asia, de la India. No crean que es el de... El de Guanajuato. Asia, miren. Porque ya fuimos a Guanajuato y encontramos un Tad Mahal allá, eh. Ahí les dejo el video. Miren, el tamaño de Kari. El tamaño de la... De la Murilla China. Oh, allá está mi favorito, el... El de Moscú. A ver, acá está el... El Coliseo Romano. Vean esto, está bien bonito. No tocar. Ah, no es cierto, no dice no tocar, pero... Ahí se supone que llenaban de agua y hacían peleas navales. Y yo desde aquí, como todo un emperador romano... Eso, les dábamos ahí el cuello. Ahí está la... Es la Rueda de la Fortuna de Inglaterra. No crean que es la de Puebla, eh. No se me anden ahí. Este... Tercer Mundiando. Ah, vamos para allá. Vean, es el Palacio de la Ópera de... De Sidney. Ahí está el acueducto. No crean que es el acueducto de Guadalupe, eh. No se me emocionen. Es el acueducto. Está bien bonito aquí. ¿Qué creen? Que es gratis. Qué bonito. ¿Por qué no presumen esto en las redes sociales? Mira, ahí está el... Palacio de la Ópera de Sidney. Qué bonito está. Son maquetitas chiquitas. Dice que no pises el pasto, eh. No se me agandayan pisando el pasto. ¿De qué lado está Dubán? A ver, vamos para allá. Qué bonito está esto. Ahí está la Torre Eiffel. Hay varias aquí en... En Durango hay una. La Pirámide de Giza. No, es cierto. Vamos para allá. Vengan. Encontré algo. Mis favoritos. A ver, escriban en los comentarios antes de que llegue yo a mis favoritos. Son los mismísimos. Los mismísimos. Adivinen, adivinen. Bueno, aquí estoy en Egipto, ¿no? En la zona de Egipto. Eso que está arriba es la Autopista Querétaro. Vean. Esta es la que... Bueno, Santa Sofía. No sé si es catedral, pero pues es Basílica de Santa Sofía. Está en Asia. Aquí está la Torre Eiffel. Aquí están los guerreros de Terracota, señores. Aquí están. Qué bien les quedaron. Se parecen a los... A los de Mausán, ¿no? Miren, ese trenecito dicen que a las 4 y 5 de la tarde te da la vuelta. El terreférico ahorita pues no hay mucha operación, pero funciona. Y te lleva a dar un recorrido al parque. Oh, mis favoritos, vean. Acá está la Torre Eiffel. Voy a pausar para tomarme una foto. Ahí está el Partenón. De Atenas, Grecia. Qué bonito. Oye, pero tiene los... Los relieves, ahí toda la cosa, eh. Ahorita pensé, no vean aquí al romano. Cierto, miren. Cari está transmitiendo en vivo. Ahí está. Dubai. Ah, mira. Esta es la Basílica de San Pedro, si no me equivoco. Aquí vive el Papa. Qué bonito está. Vean eso nada más. Aquí está mi favorita, otra de mis favoritas, la Catedral de San Basilio. Es la que está ya en la Rusovsky, con los camaradas rusos. Vean qué bonito, qué detalle, eh. Híjole, qué creen que prometo venir después. Este es el Bur Al-Habab. Ahí está el mar, eh. Cuidado, no ves, no me voy a caer al mar. Ahí está Dubai. La Torre Inclinada de Pisa. Todo está aquí, qué padre. La Rueda de la Fortuna de Puebla. No, es la de Inglaterra, ya les dije. La Torre Inclinada de Pisa. Está muy bonito. Ah, es por acá ahora. Vamos por acá. Las Torres Kuwai. Ahí está el teleférico. Pensé que era una maqueta del Decatepec. Pero no, sí es el teleférico. Funcional, es para que darte la vueltecita y conozcas. Porque, ¿qué creen? Sí está grande. Ya le empecé a caminar y sí. Se veía inofensivo, pero sí está. Está larguito el parque. Bueno, llegamos al área de Norteamérica. Miren, ahí está la Casa Blanca. Ah, por acá es la Casa Blanca. Y tiene varios datos sobre las maquetas. Ahí estaba mi cuate Obama. No sé quién estaba ahorita. Biden, ¿verdad? Y bueno, en esta oficina, por acá es donde Lewis King trabajaba. Ah, luego luego está pensando en sus porquerías. Ah, miren, ¿quién está ahí? La Estatua de la Libertad. Ahí con vista al teleférico. Hollywood. Ahí está. Las letras emblemáticas. Acá está la Casa Blanca, ahora vista desde otro ángulo. Y bueno, ya vimos bastantes monumentos. No podía faltar un tremendo castillo. Miren, el castillo de Chapultepec. Bueno, está padre aquí porque aquí no te cobran por grabar. En Chapultepec se ponen bien rudos. Ahí está, de aquí se aventaban los niños héroes. El castillo de Chapultepec. Acá, ¿qué más tenemos? Les voy a dejar lo más chido del último. Ahorita van a ver. El juego de pelota. De Chichen Itzat. Allá con mis cuates los mayas. Este yo lo tengo aquí cerquita de la casa. Pero, pues, bueno, aquí hay maquetita. Hay que aprovecharla. La mismísima pirámide de él. Creo que es del sol esta. Sí, debe ser la del sol. Y aquí tenemos a la columna de la independencia con la victoria de la hada. No es un angelito, acuérdense. No es un angelito, es la victoria de la hada. Y bueno, pues, es un mausoleo que se hizo para guardar los restos de personajes históricos. Todos los que viven en la Ciudad de México, pues, ya se la saben, ¿no? A ver, ahora acá está la máxima casa de estudios. La biblioteca central. Yo difiero un poquito ahí porque no hay nada aquí del Politécnico. Pero bueno, se los dejo. Allá está Bellas Artes. Vean mis videos de estafas en Bellas Artes, ¿eh? Tengo muchísimos, totalmente hechos de mármol. Bueno, no es de mármol, no sé si es total, pero tiene bastante mármol. Ahí es donde andaba yo. Aquí está. ¿A mitad del cuerpo a quién? Este es el Sagrario Metropolitano. Vean eso nada más. ¿Sí lo ubican o no lo ubican? A ver, ubíquenlo, ubíquenlo. Acá está la villa. Nos vamos a ir a la Pernesos Sonidera, a la villa, vean. La Basílica de Guadalupe. ¡Oh, vean! Se ve el interior. A ver si la cámara me ayuda. ¡Ayuda mi cámara! No, no me ayudó. Espero que se haya visto. Y les dije lo mejor para el último. La mismísima Tenochtitlán. ¿Eh? Vigan cómo hasta dice el Tenochtitlán. Y bueno, eso es todo el recorrido. Aquí ya terminamos el recorrido. Ahí está el final. Hay baños limpios, baños gratis. La entrada es gratis. Recuerden, solamente puedes pasar con agua, ¿eh? No, no vayas a venir con comida. Vean, aquí estaba. Estaba bien padre, ¿eh? Tenochtitlán. ¿Eh? Qué bien me sale. Bueno, para los que no conocen, pues ya. Ya se dan su ideita de cómo es aquí. Bueno, me despido desde esta ciudad de Las Maquetas. No sé cómo se dan el parquecito. Déjenme en los comentarios. Ustedes conocen si viven cerca, si han venido. Aquí atrás está la de Querétaro. Creo que estoy en Naucalpan. Y bueno, me despido de ustedes. Recuerden, manita arriba, suscribir, compartir, comentar. Me gusta. Bueno, denle todo lo que tengan que darle ahí en las redes sociales. Mi nombre es Everardo. Nos vemos en un siguiente video. Saludos desde el Estado de México. Saludos desde el Estado de México.